Hola que tal soy Jordan Givin y hoy acepté las re... Que tal soy Jordan Givin... Hola gente que tal soy Jordan Givin Hoy acepté el reto de las preguntas y hoy me acompaña mi hermanito Nelson Cabanillas Hola que tal gente como están? Dale! Pero tienes que decir Y tu entras hola que tal gente? Dale! Sabes tocar algún instrumento? No A que edad empezaste a jugar fútbol? A los 5 años El que viste mejor del equipo? El que viste Nelson Cuantas mascotas tienes? Ahora tengo como 7 Otro deporte que te guste? Otro deporte que me guste, el básquet Desayuno, almuerzo o cena? Desayuno Si no fueses volante serías? Si no fueses volante sería... Creo que extremo Ah pero lo mismo no? Tu ídolo en el fútbol mundial? Lionel, Andrés Messi Tu jugador internacional favorito? De Bruyne Que desayunaste? Desayuné ensalada de fruta Con mi avena y 3 huevos Debutar en la selección mayor? Si, por supuesto Un sueño por cumplir? Jugar un partido con la selección Es muy notorio Tu mejor amigo en el fútbol? Nelson Cabanillas Alias del... Messi o Cristiano? Messi Lo primero que haces llegando a casa después de entrenar? Estación del carro Te ha buscado en Google? Si Estadio favorito del mundo? El Camp Nou La ciudad más bonita que conoces? Medín Medín Lo que más te gusta es ser futbolista? Que? Lo que más me gusta? Lick Ahí está Por que no dices? Cuantas preguntas crees que respondiste? 19 Un poquito más 20 20 Si 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 Esperate que decimos? Si No? Si No? Pero me desaprende que te la desaprendí